En un pueblito de la provincia de Chiriquí está el río Rizagua, en donde si un hombre se pasea solo, escuchará y podrá ver cosas muy extrañas que le pueden hacer perder su paz. Un día Juan, un hombre muy apasionado por la naturaleza, trabajaba a orillas del río Rizagua cuando escuchó una hermosa voz. Él empezó a buscar de dónde salía tan hermosa hermosa voz. Rizagua Trabajo Gracias por ver el video Juan buscaba y buscaba a ver dónde estaba la persona que tenía esa melodiosa voz Finalmente se encontró con una hermosa sirena Esta sirena lo tenía encantado Por su voz y por su gran belleza A tal punto ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba Juan tan encantado Que esta hermosa mujer se convirtió en un gran monstruo Con dientes muy grandes, ojos altones Y lo más terrible fue que le robó su alma Recuerden, hombres, al pasar por la provincia de Chiriquí Cuidado si pasan cerca del río Rizacua Porque se les puede aparecer esta sirena Y les puede robar su alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!